Bueno, nosotros hemos anunciado 18 obras que, por la suma de 273 millones y medio de dólares, son las primeras obras que han estado en estado de ser licitables y que responden a la infraestructura económica, que es básicamente energía, transporte, agua y saneamiento. El repago es una cuestión, digamos, que surge de la naturaleza propia de las obras. Nosotros hemos priorizado con este fondo obras de infraestructura económica que, como decía recién, los sectores a los que hacía referencia la energía, el transporte, el agua, el saneamiento, son los sectores que constituyen la base sobre la cual se prestan todos los servicios para el desarrollo socioproductivo. Realmente estas obras a lo que apuntan es a eso, a que haya, sean obras que permitan prestar los servicios de base para el desarrollo equilibrado de las regiones. Y esta infraestructura es la que suele tener siempre algún mecanismo de repago, como decía recién, para dejar fondos disponibles después para poder hacer escuelas, todos los servicios sociales, que generalmente, obviamente, no se pagan o no se pide por ellos una tasa, un peaje o un cobro adicional. La construcción de la estación transformadora del Valle Duco, en Capis, es una obra de transporte que beneficia a todo el Valle Duco y que además se va a interconectar con unas líneas, esto es muy técnico, pero con unas líneas que vienen del sur provincial también. Como así también, cuando nosotros hablamos de las obras de agua con fines productivos, son obras que benefician a la cuenca, de hecho son la cuenca del Tunuyán Superior, donde está abarcada todo el Valle Duco. En materia de agua con fines productivos, va a estar la modernización del canal Calice, va a estar las mejoras en el sistema de riego presurizado del paraje Altamira y la modernización del sistema de riego Yaucha-Wanda en el área de Paredita. Con respecto a las obras con fines productivos, estas que se han anunciado para la cuenca del Tunuyán Superior, rondan los 47 millones de dólares, beneficiando unas 6.104 hectáreas y más de 500 beneficiarios. Y a eso se suma, como te decía recién, la inversión de casi 33 millones de dólares de la estación transformadora del Valle Duco, con 140.000 beneficiarios. Particularmente es de destacar que los tres intendentes del Valle Duco, y por eso lo quiero reconocer, cómo trabajan en conjunto como región. La verdad que inclusive las reuniones son mayoritariamente con los tres, desde un lugar muy generoso con respecto a la visión que tienen del desarrollo de la región como tal. Y ahora seguimos analizando, como bien lo dijiste vos, una demanda que no ha sido solo del Valle Duco, sino de otras regiones, por ejemplo el tema de los parques industriales. Así que en ese sentido estamos analizando cómo podrían ser estos esquemas de ejecución y de devolución de fondos.